Solía no tener nada. Y ahora tengo este trabajo. Esta familia. Pero nada dura para siempre. Oí que tuviste que irte deprisa. Nunca es fácil en estos días. Entonces, ¿qué vas a hacer? He vivido muchas vidas, pero ya me cansé de oír de mi pasado. Sé que estás allá afuera. Sé que sabes que estoy aquí. Entonces, ¿vamos a hablar como adultos? ¿Eso es lo que somos? También me alegra verte, hermana. ¿Qué te trae a casa? Tenemos asuntos pendientes. Tenemos que volver a donde todo empezó. Qué suerte. Una cosa segura. Va a ser una reunión infernal. Aún me queda. Familia. Juntos otra vez. ¿Engordaste? ¿Engordaste? Gracias por ver el video.